es lo que yo le he alargado la maría porque le estaba poniendo la verde a ver si puede volver porque le había puesto verde le voy a buscar el pico acá el pico hola, está bien, hola, hola BOOM El papero la vía le dieron cuáles Gracias por ver el video.